Travis Scott y Drake ya están siendo demandados tras la tragedia del festival musical Astroworld. Este viernes pasado ocho fans perdieron la vida al haber sido aplastados por una multitud de más de 50 mil espectadores fuera de control durante un concierto organizado por Travis en su natal Houston, Texas. Asimismo se ha reportado que más de 300 fans resultaron lastimados y uno de ellos llamado Christian Paredes de 23 años ya habría tomado acción legal en contra de Travis y también de Drake quien también se presentó en el evento. En su demanda Christian señaló que sintió un empujón inmediato al frente de la sección de admisión general cuando Travis tomó el escenario y que la multitud se volvió caótica y comenzó una estampida. Luego agregó, muchos pidieron ayuda a los guardias de seguridad contratados por Live Nation Entertainment pero fueron ignorados. Es por eso que los abogados de Christian también buscan hacer responsable a la compañía de entretenimiento y promociones Live Nation. La denuncia también destaca el controversial historial de Travis de haber incitado el caos en eventos anteriores. De la misma manera señalan que cuando Drake se hizo presente en el escenario también habría incitado al público a pesar de supuestamente estar al tanto de los antecedentes de Travis. Por su parte, según el portal Variety, Travis dio a conocer que les devolverá su dinero a todos los que compraron boletos para Astroworld y ya canceló su participación en un festival musical que tenía programado en Las Vegas. Y es que a medida que se sigue desarrollando esta trágica historia siguen saliendo a flote más detalles y videos como este en donde se ve a Travis elevado en una plataforma mientras ve como miembros de seguridad cargan a un fan inconsciente e incluso posiblemente muerto pero él sigue cantando. Y según las autoridades locales, el concierto de Travis terminó casi 40 minutos después de que la policía lo declarara un evento con víctimas masivas y que incluso el jefe de la policía de Houston, Troy Finner, se habría reunido con Travis antes de su presentación para expresarle su preocupación ante una multitud fuera de control. Sin embargo, como recordarán, tanto Travis como Kylie Jenner quien también estuvo presente en el evento dijeron por medio de un comunicado no haber estado al tanto de muertes de fans sino hasta después del show. Para más detalles sobre cómo se dio esta trágica situación hagan clic por acá y nuevamente le mandamos nuestro más sentido pésame a todas las familias de aquellos que perdieron la vida en este festival.